Bueno, acabamos de ver la presentación tan bonita que ha hecho Ángel Gómez y nos hemos informado un poquito más de la película, de su contenido y de todo. Pero bueno, yo creo que necesito un poquito más de presentación y conocer a este joven cineasta que es Ángel Gómez y además aquí muy cerquita de Algeciras. Hola, muy buenas, sí, de Algeciras venimos. Bueno, ¿cómo sale tu afición a hacer estas películas de terror? Si siempre te ha llamado esto, ¿cómo fue esta llamada? Yo creo que es una vocación que tú tienes también. Sí, bueno, pues como espectador uno se da cuenta en un momento de su vida, siendo muy niño, que son las películas de terror las que despiertan algo especial dentro. Además en casa, pues mi padre es un absoluto aficionado al género de terror, entonces esa influencia era directa y constante, viendo películas una tras otra, devorándolas. Y era inevitable que si al final acababa desarrollando un gusto por la dirección y por crear mis cortos en aquel momento, estos fueran de terror, porque era el cine que en el 90% consumía en casa diariamente. Me ha recordado mucho cuando era pequeña, hablaba del terror, cuando hacíamos psicofonía en una casa muy grande, que es de mis tíos en ronda. ¿Y has hecho tú alguna vez? Sí, varias. De hecho, la película Voces trata del mundo de las psicofonías. Y durante el rodaje, en la casa donde rodamos, que es una casa realmente abandonada, bueno, abandonada, ¿no? Tiene su dueño, pero inhabitada desde hace más de 70 años, con sus pertinentes leyendas urbanas y habladurías por la zona. Y yo no podía evitar la tentación de, durante varias noches, dejar una grabadora toda la noche grabando y grabando y grabando a ver qué captábamos y alguna cosa se obtuvo, algún ruido, algo que parecía un paso, un susurro, pero bueno, verdaderamente anecdótico, pero sí me gusta. Me gusta bastante el mundo del esotérico, el mundo de la investigación sobrenatural, aunque sea simplemente desde un prisma atractivo exterior, como lo veo, me parece que es algo muy atractivo y que creo que nutre muy interesantemente a la ficción, como es el caso de Voces, sí que lo disfruto. ¿Cómo ha sido el rodaje? Cuéntanos cómo ha sido, qué presupuesto contaba, que creo que es muy difícil también hacer un corto y bueno, con qué ayudas y cómo ha sido este rodaje y qué experiencia ha tenido. Sí, bueno, un corto no un largo y sí, sí, no, muy bien, ha ido estupendamente, han sido pues un mes y medio de producción, un presupuesto muy alto, o sea, bastante alto para una película de este calibre, con Netflix, Televisión Española detrás, Canal Sur, han respaldado maravillosamente el proyecto para que pudiéramos hacer la película que todos queríamos, que era una película con un despliegue de medios y con unas formas o unos aspectos formales que nada tuvieran que envidiar al cine de Estados Unidos dentro de estos códigos de género de terror. Y ha sido una experiencia maravillosa el rodaje, la verdad, durante esas seis semanas, compartir con el equipo la experiencia de crear esto de manera conjunta, bajo mi batuta de dirección, pero al final con el esfuerzo incansable de cada uno de ellos, en cada departamento, pues increíble. ¿Satisfecho entonces? Sí, satisfecho, feliz, orgulloso del trabajo que hemos hecho y con ganas de más. ¿Se va a presentar en algún sitio más? En este aspecto, bueno, estamos aquí en Estepona, pero igual se puede ver para las personas que quieran seguirte, ¿dónde podrán hacerlo? ¿Tienes ya...? Bueno, la película está en toda España ahora mismo, es decir, la película ha estado en prácticamente todos los grandes cines de España, hemos salido con 260 salas y ahora pues todavía se mantiene, tened en cuenta que estamos ya en la sexta semana, seguimos dentro del top 10 de las películas más vistas de todo este periodo y muy contentos. Arrancamos como el estreno más fuerte durante ese fin de semana a nivel nacional, durante la primera semana estuvimos los terceros, compitiendo con colosos americanos y producción de nuestro país, pero producciones muy grandes, y ahora pues, como te digo, ahí estamos, seguimos la sexta semana entre los diez primeros y muy contentos, así que quien quiera puede ir a verlo a los cines de su ciudad. Bueno, la última pregunta ya para dejarte tranquilo un poco, Ángel, ¿tienes títulos para una próxima película? Tengo títulos, tengo títulos para... tengo varios títulos de los próximos proyectos en los que estoy trabajando como director y guionista para grandes productoras, pero los títulos todavía me los tengo que reservar porque si no me pueden pegar un tirón de oreja, pero bueno, hay títulos y hay proyectos. ¿Hay un título para el miedo? Bueno, yo creo que el miedo al final es inherente al ser humano y necesario, pero hay que también aprender a disfrutar de este miedo sano que encontramos en este tipo de películas de terror, así que nada, que vayan al cine a ver voces y se encuentren con un miedo muy sano y muy divertido. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo y espero verte mucho más, porque tenés más ocasión de hacerte entrevista. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias.